ya no se fue al brito si ah, fue y vino estuve en uno el domingo fue uno en Miami el miércoles en Panamá muy buenos días vamos a la clase de Zat Hashem de Perashat Kon Doar Perashat Be'ar Be'hukotay este Shabbat tenemos dos perashidot y estamos cerrando el tercer libro de la Torah y ya vamos de Zat Hashem la semana que entra a comenzar el cuarto libro empieza la perashat contando cuando llegan a la tierra de Eretz Israel estamos hablando ya después de que entren a la tierra de Eretz Israel Be'eshavetar Shabbat La'ashem que Shabbat quien sabe que Shabbat que significa Shabbat descanso y descansará la tierra descanso para Dios Shemitah muy bien Shemitah es la Shemitah cada seis años el séptimo año se descansa la tierra está claro cada seis años el séptimo año se descansa la tierra dice la Torah así claramente seis años y seis años y se descansará la tierra seis años se descansará la tierra seis años tendrás tu vida y recogerás toda la cosecha y en el año séptimo Shabbat Shabbaton y el Eretz Shabbat La'ashem será un Shabbat Shabbaton ¿qué significa Shabbaton? no los que hacen aquí está tres días rico ¿por qué se llama Shabbaton? quien sabe pero tiene su significado ¿eh? tres años después el sexto el sexto el sexto ¿por qué Shabbaton? ¿qué Shabbaton? ¿qué Shabbat y qué Shabbaton? más largo por eso dice Shabbaton todo lo que tiene On es largo por ejemplo cuando maldijo Hashem a Adama Rishon y cuando maldijo Hashem a la mujer hubo una diferencia en cómo se refirió la maldición de la mujer fue ¿qué es Be'etzeb? sufrimiento sufrimiento reproductorio de los hijos y cuando maldijo al hombre ¿cómo le dijo? Be'i Zavon To'helena ¿qué es Zavon? es una Zav grande y Zavon es un Zav un sufrimiento mucho más grande por eso dice la Gemara es mucho más difícil la Parnasá el doble que los partos porque Hashem maldijo que sea mucho más sufrimiento que un parto el parto no se desamerita para nada pero es una vez dos veces tres depende de cuánto decidan tener la Parnasá no tiene límite y es diario el parto es nada más entre uno y otro ok entonces por eso Shabbaton significa un Shabbat grande ¿por qué Shabbat grande? porque un Shabbat normal puede ser de un día Shabbaton este es de un año un año se descansará la tierra Shabbat Shabbaton Shabbat descanso de descanso grande no se puede hacer ningún tipo de trabajo ese séptimo año que hasta el día de hoy aplica hasta el día de hoy en Israel existe la Shemitah que el séptimo año todos los agrícolas que respetan ¿qué hacen? se meten a un colel no tienen lo que hacer no pueden trabajar pero se meten a estudiar un año ese séptimo año de descanso va a ser para que todo el mundo pueda comer esos campos son totalmente públicos puede comer cualquier persona de él no tiene ningún tipo de dueño todo lo que produzca el campo la producción del campo no tiene dueño para todos los que quieran entrar y después cuenta la Torah lo que es el Yobel después de siete veces siete viene un año que es el Yobel el jubileo el cincuentenario el cincuentenario de cada siete siete veces siete el año cincuenta tiene otras leyes salen libres regresan todos todos los campos vendidos regresan a sus dueños originales es todo otra es toda otra teoría lo del Yobel que hoy en día eso sí no es tan aplicable está bien ahora un minuto venatenar expiria sigue diciendo la tierra la la más adelante habla del de del shemitah venatenar expiria dará la tierra su fruto y van a comer y se van a saciar y van a sentarse con seguridad van a tener seguridad no incertidumbre en la tierra de Israel dice la Torah vejito meru y si es que van a decir mano halva shana shevit a ver de qué de qué se van a mantener antes la agricultura era la fuente principal de par nasada de toda la gente de todo el mundo era agricultura y ganadería la agricultura era muy importante el que es agricultor le dice es un año sabático ajá y de qué me mantengo vivían casi casi al día no eran muchos ahorros ni de qué se van a mantener y si es que dice Hashem y si me van a decir qué vamos a comer el séptimo año no podemos trabajar no podemos recolectar no podemos vender está totalmente público dice Hashem yo voy a ordenar mi verajá Hashem va a dar una orden que tenga verajá la jem va a haber una orden de que va a haber verajá el año sexto quiere decir el año sexto que sí se puede trabajar y se puede tener beneficio de lo que uno trabaja entonces ese año va a tener mucha verajá que esa verajá va a alcanzar para el año séptimo también quiere decir que el año sexto va a tener doble rendimiento y no nada más que va a rendir para el año siete sino también para el año ocho que es el primero del siguiente ciclo ¿por qué para el año ocho también? exacto llevan un año sin trabajar y después tienen que empezar a sembrar en lo que siembran en lo que cosechan y en lo que venden se tardan un año en volver a recuperarse quiere decir que un año tiene que beneficiar el año seis es para mantenerse el seis el siete y el ocho hasta que empiecen a tener ganancias el nueve es una verajá muy grande de que un solo año dé para tres años prácticamente Hashem dijo si preguntan de qué vamos a comer no se preocupen van a tener verajá del sexto año para tres años vamos a analizar un poquito esta mitzvah que es muy interesante número uno ¿cuál es la lógica de esta mitzvah? Hashem nos obligó a trabajar es la tierra de Hashem es la tierra de Hashem pero Hashem nos dijo que nosotros tenemos que trabajar o no es la maldición de Adama Rishon estás dejando un año que no haga nada ¿qué onda? por una parte me dices que trabaje por otra parte me dices trabaja seis años el séptimo descansa te voy a mandar a verajá la esencia de la mitzvah es dice el minchat jinuj creer y crecer el bitajón en Hashem que Dios es el que manda la parnasá y no lo que uno hace uno puede pensar de que uno se mueve tiene sus contactos sus proveedores sus clientes su producto lo que sea y ahorita te estoy enseñando le dice Hashem estoy enseñando que yo soy el que mando la verajá y yo soy el que mando la parnasá te pido que por favor descanses un año y te estoy mandando verajá para tres años ¿correcto? entonces es una fuente es una terapia de fortalecimiento de nuestro bitajón que en verdad lo tenemos todas las semanas el Shabbat para muchos negocios el sábado es un día fuerte de ventas y para muchos negocios cerrar el sábado es difícil y Hashem te dice cierra para que veas cómo te va a ir bien Hashem te dice si tú confías en tu producto y en tu tienda me aparto pero si confías en mí y sabes que yo soy el que te estoy manteniendo y yo soy el que te estoy mandando pruébame entonces esta es una prueba un poco más fuerte porque no es un solo día es un año y necesitas verajá para tres años no para tres días y con todo eso Hashem te dice pruébame para que veas cómo va a funcionar y Hashem manda verajá entonces es una terapia prácticamente es una terapia y es impresionante como los agrícolas de hoy en día dicen que es no natural lo que pasa este sexto año hablan con los agrícolas de Israel de que tienen producción y que exportan muchísimo a países fuera así mismo en el de Israel y cuidan Shemitah no nada más que les va mal les va bien y muy bien y mejor que los otros amigos que no cuidan a Shemitah es muy interesante y muchos agricultores regresaron a Teshubah a raíz de eso muchos dijeron bueno vamos a probar dejan de trabajar la tierra deciden dejar de trabajar la tierra y la verajá que tienen es impresionante y no tiene lógica no tiene lógica natural la naturaleza no tiene lógica como funciona de que ellos tienen tanta verajá y al final tienen verajá simplemente es una sola cosa confía confía en Dios que es el que te da la tierra que es el que te da la panasá y vas a ver como no te va a faltar nada hazle 100% lo que Hashem dice y vas a ver como va a funcionar solo que hay algo muy bonito aquí que miren como dice la Torah de Quito Meru si van a decir ustedes que vamos a comer Dios dice ah ustedes van a decir que vamos a comer el séptimo año entonces no se preocupen que yo voy a mandar verajá para el año 6 para el año 7 y para el año después el año 8 que es el primero del siguiente ciclo preguntan todos los Meparshim y el que no pregunta Hashem no le ordena verajá aquí Hashem te dice si me preguntas como voy a tener verajá no te preocupes te voy a mandar yo voy a ordenar verajá para el año 6 para el año 7 y para el año 1 del siguiente ciclo y el que no pregunta me da más ¿más? ¿por qué no lo dice? ¿por qué no lo dice? dice dice claramente Hashem si me van a preguntar yo voy a ordenar verajá y el que no pregunta no le ordena Hashem dice y si van a preguntar quiere decir el que pregunte y de qué nos vamos a mantener no se preocupen yo les voy a mandar verajá y el que no pregunta el que confía obvio entonces para qué dice Dios y si preguntas te voy a mandar verajá que diga y a todos les mandaré verajá para el año 6 el que pregunte y el que no pregunte se ve que hay una condición si preguntas entonces yo ordeno mi verajá y el que no pregunta salió fregado por tener confianza en Hashem se me hace mejor el que no pregunta porque tiene una correcto entonces porque aquí te dice que nada más el que pregunte Dios le va a ordenar la verajá ¿entendieron la pregunta o la repito? la respuesta es Hashem dice el que pregunta yo voy a ordenar mi verajá hacia él una orden tiene tiempo de comienzo y tiempo de fin el que no pregunta siempre el que no pregunta es siempre si ustedes van a preguntar ¿qué voy a comer? no te preocupes yo me encargo pero el que no pregunta yo ya estoy encargado desde antes siempre el que pregunta limita su verajá y el que no pregunta tiene una verajá está ilimitada el que pregunta es porque le falta fe entonces Hashem dice es una orden mía tú la estás haciendo tienes tu duda la acepto y yo me voy a ocupar pero la verajá está limitada para tres años no te garantizo que el año dos vas a tener éxito y ustedes saben cómo funciona la tierra o sea el que es agrícola sabe que es importante dejar descansar la tierra un año por medio ¿sabían o no? para que la tierra funcione es importante sembrar arar cosechar y después dejar la tierra descansar ¿está bien? entonces si hacemos el cálculo el año uno siembran cosechan aran siembran y cosechan el año uno entonces tienen producto para el año uno y para el año dos es descanso tienen que dejar descansar la tierra para fortalecerla para poder volver a sembrar el año tres aran siembran y cosechan y el año cuarto descansan el año cinco aran siembran y cosechan y el año seis descansan y el año siete no, los siete es el que descansan y el seo eso es obligatorio pero natural en la naturaleza cada año hay que descansar la tierra para que vuelva a estar fuerte y para que dé buenos frutos entonces sale que al real, real ¿cuántos años descansa la tierra? el año seis descansa no hay producción el siete también y el ocho apenas empieza a aran entonces quiere decir que ¿cuántos años necesitan ver acá? del quinto año se tienen que mantener el quinto el sexto el séptimo y el octavo esa es la realidad si uno empezó a aran la tierra el seis está bien no pasa nada si uno empezó vamos a decir compró una tierra y que no la hará nunca y empezó el seis así es el seis la hará y el siete no pero uno que lleva en la secuencia entonces sale de que desde el quinto año necesita verajá para todo lo demás así se habla si estudian la agricultura así funciona entonces el que pregunta está un poco más limitado el que no pregunta tiene mucha verajá y vean cómo acá es verujú todo lo que maneja aparte de que nosotros tenemos que ocuparnos en lo de nosotros en el día a día en cada uno la gente pide por favor necesito que destines un tiempo para mí y yo me ocupo no sientas que por dedicarme tiempo vas a perder no sientas que por ir a una clase o por dejar de hacer esto o para hacer lo otro o por algo por mí vas a perder por qué yo te doy verajá y más verajá si no preguntas más verajá si confías en mí plenamente preguntar ¿se vale o no se vale? sí se vale somos seres humanos y es bueno y Hashem nos entiende y manda verajá pero es una verajá limitada es una verajá con otro nivel que no es al que no tiene pregunta llegar al nivel de no preguntar es un nivel alto de bitafón es un nivel muy elevado y ojalá que todos lleguemos pero que sepa el que pregunta que no está mal porque Dios dice si ustedes preguntan yo les voy a mandar el grazo quiere decir que es natural que el ser humano esté preguntando había un zoar interesante de la Tzedakah que se los quería tocar un minuto déjenme encontrarlo porque no puedo marcar de la Tzedakah ok aquí está complementa lo que acabamos de decir Raviyu Uda Patah si queremos nosotros sintetizar todo lo que hemos hablado como se llama en una palabra bitafón no emuná bitafón en Hashem bitafón significa confianza emuná es fe fe significa creer que existe Dios confiar ya es otro nivel es dejarle a Dios que maneje las cosas y confiar plenamente en Él eso viene después de la fe dice el pasuch betach va Hashem va acepto confía en Dios y hace el bien shejonere tzure emuná habita la tierra y cosecha fe ese es el pasuch que dice David Amel a gente explica Raviyu Uda y dice le olami y adam zair ve kono vidabek li bo va emuná el yoná que siempre la persona tenga cautela con Dios en que aspecto en apegarse a Él estar muy cerca de Akadosh Baruj Hu sentirse que Akadosh Baruj Hu lo abraza está con Él confiar ustedes saben que uno gana estando en las manos de Dios uno puede estar en las manos de Dios o puede estar cerca de Dios son dos cosas totalmente diferentes un bebé cuando ve a su mamá se siente con confianza pero cuando está en las manos de la mamá puede estar en medio de una guerra despreocupado pueden pasar cosas ruidos perros lo que quieran mientras está en las manos de la mamá no llora se siente totalmente en confianza cuando ve a la mamá también pero no es igual que si la mamá lo está cargando es igual con Hashem cuando uno está cerca de Dios tiene un tipo de confianza un tipo de paz y de tranquilidad y de seguridad pero cuando uno está en las manos de Hashem que uno se acerca mucho y Hashem lo carga entonces ahí si es como un bebé en las manos de su mamá totalmente despreocupado confiando en su madre en su poder en su seguridad al 100% entonces dice apégate a Hashem que llegues a sus manos que sientas que estás abrazado entonces explica aquí así la gente que son 100% fieles que tienen fe en Dios y que están pegados a Kadosh Khorchú Ellos tienen el poder de manipular el reinado de Dios miren la fuerza Manigím ellos son los que guían los que orientan el reinado según la voluntad de ellos todos los días ¿Quién son esta gente? Bené, Muná hijos de la fe Esta gente que no intercambia su dinero por Dios la gente que confía plenamente en Dios y no intercambia su dinero por Dios ellos son Bené, Muná ¿Qué gente intercambia su dinero por Dios? ¿Quién sabe? ¿Y qué gente no? ¿Alguna de nosotros intercambia el dinero por Dios? Imposible ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No? En mujeres es menos común pero en hombres sí pueden intercambiar el dinero por Dios por ejemplo trabajar en Shabbat trabajar en Shabbat más común que puede ser antes de trabajar en Shabbat no ir a rezar por estar trabajando llega la hora de mi hija no, pero tengo el cliente Shachrit no, tengo que atender a alguien tengo que abrir la tienda están intercambiando su dinero por Dios no están confiando en Dios o por ejemplo muchas veces es muy bonito esto que hay gente cuando van a rezar los hombres más que nada se salen volando de la tefilá ya están en el camino ya están a la mitad del camino ¿por qué? porque no hay tiempo no hay tiempo ¿tienen razón o no? es que al jaján se lo ocurrió alargar se lo ocurrió esto y yo tengo que abrirla esta tienen razón tienen que llegar a tiempo tienen que cumplir sus tiempos está bien pero ahí Dios te pone a prueba a veces ¿de quién maneja el tiempo? tú o yo sales temprano muy temprano eso no te dice que no va a haber tráfico el tráfico tú no lo manejas eso no te dice que no te va a parar un policía que no va a pasar algo en el camino que necesites hacer si tú le dices a Dios Dios yo estoy aquí en el templo yo voy a salir terminando el resto y unos minutos después no tengo ningún tipo deprisa porque el tiempo lo manejas tú Dios te va a enseñar cómo el tiempo te va a rendir te va a enseñar que el que controla el tiempo es Él no tenemos tiempo necesitamos verajá en el tiempo necesitas que el tiempo tenga verajá es impresionante cómo se siente porque les voy a decir un ejemplo personal cuando Dios vivía en Israel sin hijire sin ningún tipo de hijire entonces era apartamento chiquito pero no había hijire era trapear cocinar lavar ropa atender a los niños Shabbat estábamos ahí sin papá y mamá las cosas de Shabbat hay que preparar la casa limpiarla sin hijire con niños atendiendo ¿da tiempo o no da tiempo? si hago el chío y con tres hijires y Shabbat entra a seis y llega a seis siempre quiero aprender con Jesús y nunca llego a aprender con Jesús uno era impresionante cómo lavábamos planchábamos cocinábamos todo y nos daba tiempo para bajar al parquecito con los niños antes de Shabbat una hora ya bañados ya todo recibíamos Shabbat tranquilos verajá en el tiempo aquí estás con jire con chofer con coche con rapi con todo lo que quieras que hay y llega a seis ¿por qué? porque el tiempo lo maneja Hashem si tú quieres ver verajá en el tiempo transmitele a Hashem también que el tiempo es de él que él confía en Dios de que Dios se encarga del tiempo ¿cómo? no pienses que tú decides saliendo temprano de Shafrit o yéndote corriendo de una clase o de que vas a llegar antes o que vas a hacer después o que eso Hashem lo maneja el tiempo también lo tiene Hashem no eres tú aparte de transmitirle a Dios la verajá de la parnasá y confiar en él en eso es muy importante también confiar en el tiempo que el tiempo Hashem es el que maneja es lo que dice aquí cuando la persona cuando la persona se llama se llama hijo de la fe este ya es mamás hijo de Hashem en ese aspecto y Hashem les manda les va a dar mucho más dinero y mucho más tiempo que les rinda como dice el pasuk trae un pasuk en Mishlem ok y esa persona lo que hace el que no pregunta confía y demuestra que confía en Hashem Hashem le da el man el día sexto bajaba doble doble man para demostrarles de que Hashem es el que maneja Hashem es el que te decide cuándo vas a ganar cuánto vas a ganar era una terapia de fe constante en el cuarenta años de que estuvieron en el desierto que recibieron el man Shabbat no hay viernes hay doble y así agarraba la gente y la gente tenía que agarrar lo necesario lo que sobraba se podría no podía agarrar más ni menos era muy interesante todo este tema de bitafón el bitafón yo creo que es un tema que todos nosotros necesitamos reforzar día con día muchas veces sentimos de que nosotros tenemos el poder o nosotros tenemos el control de lo que nosotros hacemos y el tiempo que nosotros tenemos y se nos olvida involucrar a Hashem se nos olvida que hay alguien que es el dueño de todo eso y que lo maneja y nos los manda entonces es un desgaste innecesario así lo llamo y así yo creo creer que tú eres el que haces y creer hay que hacer 100% no te puedes quedar sin hacer nada y tal duda hay que hacerlo pero no creas que tú eres el que lo controla porque cuando la persona se enoja por ejemplo está escrito que cuando uno se enoja a Hashem se le va se va a la Shejina la parte del alma se separa de él ¿por qué? ¿qué tiene que ver? porque puede llegar a insultar pero el enojo ¿qué tiene que ver con Dios? dicen que el que se enoja es como que ya se aburra Dios no me quiere ¿por qué Dios no te quiere? no, porque se enoja porque no tiene fe que es para bien lo que pasó no, porque las cosas no están saliendo como él quiere muy bien cuando la persona se enoja el 85, 90, 95% de las veces es porque uno siente que las cosas no están saliendo como él quiere él tenía un plan tenía una visión quería que sea así y se enoja en ese enojo ¿qué estás transmitiendo a Dios? con otro falta de nojo no estoy de acuerdo con tus acciones lo que pasa Dios lo manda ¿correcto? si pasó diferente a lo que tú querías ¿quién decidió que sea así? puedes decir no entiendo por qué pero sé que es pero sin enojar nada bien sí, no puedes decir no entiendo por qué y estoy estoy lastimada pero sé que es 100% eso es válido al 100% no somos dioses y no vamos a entender nunca al 100% lo que Dios quiere o cuáles son los caminos de Hashem pero de ahí a llegarte a enojar el enojo quiere decir estoy enojado porque no salió como yo quiero y si te enojas porque no sale como tú quieres quiere decir que no estás contento con la decisión de Dios o no estás de acuerdo eso es sabudadera entonces no creer en Dios creer en otros poderes en otras fuerzas en otras cosas que no es la finalidad de lo que Hashem hace entonces es lo mismo la confianza de una persona que tiene vitajón casi no se enoja muy difícil llegar a hacer enojar porque confía que todo absolutamente lo que pasa es de Dios uno llega a un tráfico y se enoja número uno que el enojo te va a quitar va a abrir la calle es una sirena ¿cómo funciona? número dos ¿qué vas a cambiar con eso? y número tres estás transmitiendo a Dios no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo entonces por eso hablan muy fuerte del enojo por eso los hajamim hablan la seriedad de lo que es el enojo porque nosotros no entendemos lo que está por detrás es vitajón 100% vitajón en Hashem el que tiene vitajón no se enoja aplica con los hijos aplica con las hijas aplica con los yernos con las nueras todo ¿por qué me dijo? ¿por qué me hizo? ¿por qué me actuó? ¿por qué me...? nadie hace nadie quita y nadie pone es Hashem te enojaste quiere decir que no crees que eso viene por Hashem tienes un tema no, pero no me da existe el himno de frío claro o sea hay cosas que una persona decide ser José Ríos no es cierto hay cosas que una persona decide bueno, sí es cierto pero no es cierto ¿cómo? Paró decidió ser el que él va a forzar al pueblo de Israel ¿verdad? ¿político? no, no en principio por eso al principio después Hashem ya lo manejó después Hashem lo manejó quiere decir que Hashem no decidió que sea paró al principio decidió paró después me quité el libro al medril hay un concepto hay un concepto que se llama Megalgelim Zehut Al Yedez Zakai Megalgelim Job Al Yedez Hayab Pené y Zer tenía destinado que iban a estar en Mitzray por medio por medio por medio de quien ahí sí cada uno decide quiere decir que el que ejecuta escúchame el ejecutador el que recibe el grito lo tenía que recibir ah pero que fue la suegra la que me gritó ella decidió tú enojarte con la suegra no tiene lógica porque eso igual lo se va a recibir o de la suegra o de la hermana o de la tía o de la de la calle ¿te entendiste la idea o no? si tiene libre albedrío pero no es ella ella ya va con Dios ella se encarga las cuentas de ella con Dios lo que recibiste lo ibas a recibir sea por quien sea entonces ¿para qué te enojas? Ravarus trae un ejemplo muy bonito es como uno entra a una habitación con un este tiene una bocina y la bocina empieza a decir cosas que le tocan la herida fuerte o sea sus debilidades y fuerte fuerte ¿qué es lo más tonto que puede hacer esa persona? insultarle a la bocina insultar la bocina ir a romper la bocina y enojarse con la bocina ¿qué tienes que hacer? ver quién está en el micrófono ¿no? ¿de dónde viene? es igual las gentes son bocinas el que te dice algo son bocinas de Dios rompe la bocina una tontería una tontería tienes que ver de dónde viene eso ya lo ibas a recibir estaba decretado que lo tenías que recibir no existe algo que recibas que no esté decretado ¿por quién fue? una bocina no te lo tomes personal porque no es el ah no, sí pero podría ser otro y no me hubiera dolido tanto pero aparte del lunar uno tiene que estar trabajado uno para no engancharse ¿no? no entendí perdón si alguien llega y me grita y yo me engancho si el lunar y todo de que Dios o sea en algún momento igual y no tengo conciencia de que Dios o sea uno se engancha rápido ¿es verdad? es el trabajo uno tiene que estar también trabajado uno aparte del lunar el vitajón el muna es una cosa es fe que existe Dios el vitajón es confiar que todo lo que Hashem manda Él lo manda y uno no maneja nada uno tiene que aceptar y hay que estar demasiado consciente para no engancharse es verdad y por eso en el momento de que a alguien le faltan el respeto lo humillan le gritan le dicen algo y se queda callado ¿qué hace en ese momento? ¿qué está haciendo en ese momento? aceptando a Dios al 100% es momento de pedir es un momento de voluntad en el cielo que Hashem dice hijo mío ya te declaraste que eres mi hijo pídeme lo que quieras esa es la idea ¿pero si alguno no se queda con el enojo así si uno no lo expresa? eso ya depende del corazón de cada uno si es que sientes que es una bocina ¿no? pero si no sientes que es una bocina y algo personal es diferente ¿tuviste a una persona enojada con su bocina? ¿por qué con la bocina no te puedes enojar y con una persona así? porque uno cree que es la persona y no cree que es Dios este es el trabajo hay niveles pero el que llega a ese nivel dígame que paz tiene y que alegría y que chulada no tiene rencores no tiene todos son bocinas tengo que ver ¿por qué? primero no enojarte y después ¿por qué me lo mandó? claro son mensajes de Dios que hay que ver ¿por qué? cada uno tiene que conocer y saber ¿cuándo es constantemente por la misma persona? ¿cuándo es constantemente quiere decir que no has entendido el mensaje y no has actuado como debe ser lo que tienes que hacer es hacerle una bocina es la misma bocina no me enojo no contesto y regreso a Dios y le digo Dios ayúdame a entender que es lo que quieres para poder cambiar o quitar esa bocina y traer una Alexa perdón cambias la bocina porque ya se oye mucho ruido y ya cambias pues se va a ir la cosa no hay balizla porque si Dios te la manda una Alexa te vas a sentir muy bien y si es que soy guapa te contesta la tienes que quitar ¿no hay baliz? tienes que ver por qué está porque Dios te la está mandando todo lo que Hashem manda en la vida son mensajes ¿es verdad o no? cuando Hashem manda algo son mensajes que Dios te quiere mandar y cuando uno no entiende el mensaje Dios lo vuelve a mandar si castigas a tu hijo y tu hijo no entiende el castigo lo tienes que volver a castigar si estás en un lugar donde hay alguien que te está no te puede salir de ese lugar y que evadir esa persona tienes que tratar de ver que puedes cambiar tú para que eres capi para que Dios ya no te mande a ese existe si ha pasado uno no quiere sentirse que él es el culpable así somos todos ella está mal estamos de acuerdo que está mal estamos de acuerdo que está actuando muy mal y que está hablando muy feo y tú no te lo mereces sí pero entre tú y Dios si Dios te lo está mandando es por algo pues hay que estudiarlo hay que ver qué y pedirle a Dios ayúdame a entender en qué puedo mejorar para que esta situación cambie o es una terapia para que yo mejore ayúdame a entenderlo o es una terapia para control también que Dios te mandó justo a esa persona para que te fortalezcas es un gimnasio también puede ser una señal eso es otra clase lo que manda Dios son mensajes pruebas o señales es para actuar o para pasar la prueba no es para ti hay que ver hay formas de cómo ver si el mensaje que Dios te está mandando es para que cambies o es para que actúes quiere decir es para que lo aguantes y que entiendas y que cambies o por ejemplo a uno le va mal en el trabajo es un mensaje de Dios que se tiene que cambiar de trabajo o es una prueba que la tiene que pasar y va a mejorar muy bien esa es otra clase una clase muy interesante si los mensajes de Dios son pruebas o señales hay señales y hay pruebas y uno tiene que saber cuándo es señal y cuándo es prueba es muy interesante esa clase entonces ahorita no hay la tratación no sé dónde la tengo entonces esto es el vitajón que es lo que la Torah toca aquí con el tema de la Shemitah saber y llamarse Benemuná como dice el Zohar los hijos de Dios de la fe los hijos de la fe que confían que tienen fe en Akadosh Baruj Hu plenamente cuando alguien cuando alguien logra tener ese nivel tiene control en el cielo es muy interesante ¿qué significa control en el cielo? que Hashem le da prioridad a sus tepilot que Hashem puede darle cambio a lo que él hace ¿por qué? porque simplemente está delatando y declarando claramente de que yo soy devoto tuyo Dios hasta contigo hasta el final y Dios dice con este yo aquí modo teclas lo que quiera por eso los Jajamim que tienen Penashem les pedimos piden tepilá pueden mover cielos ¿ok? si aman Benemuná ¿está bien hasta aquí? esto es con respecto a Perashat Be'ar no nos queda tiempo vamos a seguir en Perashat Be'fukotay Perashat Be'fukotay es muy interesante y fuerte es una Perashat fuerte les recomiendo estudiarla habla de pagos y no pagos si escuchan si no escuchan pero muy interesante como comienza hay un mensaje escondido muy bonito dice la Torah In Be'fukotay Te Lehu ¿qué significan? Be'fukotay ¿qué es? Jukot son leyes ¿es igual que mitzvot? no no dice Rashid In Be'fukotay Te Lehu Ya'hotze Ki'un mitzvot ¿puede ser que esté hablando Hashem en las mitzvot? no puede ser ¿por qué no puede ser dice Rashid? porque el pasuk sigue In Be'fukotay Te Lehu si en mis leyes irán Bet mitzvotay Tishmeru y mis mitzvot cuidarán ya habló de las mitzvot entonces Jukotay no son mitzvot porque no va a repetir entonces ¿qué es In Be'fukotay? ¿qué son Jukot? ¿qué son las leyes? a ver ¿quién me puede decir qué es una mitzvah y qué es una ley? Jok la ley Juk que no entendemos ¿no? ¿Ah? Jok no esas son sí pero aquí no se refiere a eso es verdad hay Jukim que son leyes ilógicas hay Torot y hay mitzvot hay mitzvot y hay Mishpatim mitzvot son las mitzvot que no son lógicas pero no son ilógicas por ejemplo Shabbat no viene por la lógica ¿pero Shadnes hace cuenta? Shadnes es Jok Bazar Bejalab es Jok Paradumah es Jok la de espantar es el Pajat que se va a decir eso Shiluah Haken es Jok son mitzvot que son ilógicas que nosotros no entendemos la leche se puede la carne se puede si los mezclas no se puede vestirte de lana se puede vestirte de lino se puede si los mezclas no se puede esas son cosas ilógicas que son mitzvot ilógicas hay mitzvot que no son comunes de sentido común pero son lógicas por ejemplo Shabbat un día de descanso muy bueno ok o Tefilin poner Tefilin no me viene por sentido común pero no tiene algo ilógico una conexión con Hashem la esperación está bien o no pero hay mitzvot que son mishpatim son de sentido común por ejemplo no robar no matar respetar a tu padre y a tu madre entonces son Jukot son Jok mitzvah y mishpat pero aquí está hablando de Jukotay y de otras cosas no se refiere a las leyes esas leyes ilógicas dice Rashi no puede hablar de las mitzvot sino está hablando de ¿qué significa Amelimbatorá? estar no sé si sumergido pero estar Amel significa una persona que está en constante superación de la Torah una persona que está trabajando su superación personal en el camino correcto es si en mis caminos de superación personal en base a la Torah irán esas son Jukot aquí así explica Rashi claramente y las mitzvot y Shmerú van a cuidar las mitzvot las y temo también las harán a ellas la pregunta interesante es ¿por qué decidió Hashem mencionar en esto que son los caminos de superación personal en base a la Torah la palabra de ir de lejos de lejos es caminar de alijá ¿qué mensaje es si es que mis caminos irán caminarán ¿por qué ese significado? ¿cómo podía decir Hashem en otro idioma más común de la Torah? si respetan mis leyes las mitzvot hay que cuidarlas los jukim hay que respetarlos ¿o no? no dice respetan dice caminen según la explicación de Rashi se entiende porque aquí se está refiriendo a la superación personal que cada uno tiene el camino de superación personal que cada uno tiene entonces no se refiere a una ley que hay que respetarla sino un camino una ruta una meta cuando uno se pone sus metas y superaciones entonces dice Hashem si hacen eso los voy a mandar mucha verajá siempre en el camino correcto pero los jajamín dicen que lo que está escrito teleju caminarán nos viene enseñando un mensaje muy muy importante en la superación personal en el camino de la Torah ¿cuál es? que hay que caminar no hay que brincar y no hay que correr en la superación personal el que brinca puede abarcar más pero cuando cae se puede caer el que corre puede avanzar más rápido pero se puede tropezar y se puede caer en mi superación personal dice Hashem yo quiero que camine sin parar sin prisa pero seguro lento pero seguro y por eso dice la Torah claramente quiero que camine no corras a ningún lado no brinques a ningún lado tienes que caminar en el sendero de superación personal de la Torah muchas veces la gente se emociona y decide hacer pasos que son grandes son brincos o es una carrera y muchos tropiezan muchos cuando terminan el brinco se caen y al final es peor porque levantarse ya hay lesiones es mucho más difícil pararse ¿qué tanta prisa? o sea ¿cómo puede uno distinguir? muy buena pregunta muy muy buena pregunta y yo le voy a decir cuál es aquí no lo hice claramente pero yo se lo voy a explicar en dos minutos que nos quedan principio número uno es agarrar una cosa a la vez no diez si ahorita yo decidí por ejemplo respetar ¿está bien? voy a decir recato entonces si es que era una mujer que no se ponía palda que es de escote no mangas todo lo que quiera hay que empezar parte por pal primero cada centímetro que le des a Hashem vale no eso todo o nada camina poco a poco pues agarra un poquito más en vez de ponerme manga corta me voy a poner manga hasta abajo del hombro ahora te va a costar cuesta sí entonces empieza a trabajar ¿cuándo ya sé que puedo dar el siguiente paso? de por ejemplo en Shabbat usar falda o cosas así ¿cuándo? cuando ya no me cuesta cuando ya ponerme manga hasta abajo del hombro hasta abajo del codo perdón no sea para mí un reto diario entonces ya puedo pasar al siguiente paso eso sí ya no caminar pero si todavía no estás bien con esto es importante no empezar a trabajar con otro porque te desgastas ¿está bien? igual en el casú por eso te suba uno decidió casú entonces no hay que empezar a todo o nada entonces empiezo a no comer carne en la calle ya pude superar eso y ya cuando paso por un restaurante de carne ya no tengo ese y etc será de que ya no puedo más entonces pasa para el pescado y después el queso y después así cada uno va avanzando caminando pero seguro sin brincar a hacer todo y al final caerse y retroceder y heridas y es muy difícil volver a regresar esta es la forma del camino correcto entonces hay que agarrar pasos por pasos pero es muy importante no dejar de caminar de lejos hay que ir hay que caminar constantemente el que para se lo lleva a la corriente estamos en unas escaleras eléctricas si paras entonces te vas para abajo es importante estar en constante camino y cada vez ir escalando y escalando y escalando cuando uno vea de que ya para él ya superó la primera va por la segunda por la tercera por la cuarta es un edificio que al final lo vamos a terminar construyendo hasta el final esto es lo que les puedo transmitir la verdad que hay muchos doar pero es un doar muy profundo habla mucho de el árbol de la vida el árbol de la muerte yo no entiendo mucho de eso y por eso no quise tocar otros temas que no entiendo si no lo entiendo no lo puedo transmitir ok esto del bitajón yo creo que es un tema muy importante que podemos trabajar y que nos tenemos que reforzar y también en el camino de la superación personal de cada uno en el camino de la Torah también creo que es muy importante que lo podamos trabajar y lo podemos estudiar les deseo a todos que el bitajón crezca la fe la confianza en Hashem que dejen todo pleno en Hashem y también que puedan caminar en los senderos de la Torah con seguridad sin pausa para seguir avanzando y llegar a nuestras metas amén amén gracias 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 gracias